Bueno, esta es una información de último momento, llegó hace instante nada más el vicegobernador de la provincia de la legislatura tucumana. En minutos vamos a estar con nuestro móvil en vivo y en directo. Está reunido en estos momentos Osvaldo Jaldo con su bloque. Nos dicen que, nos confirman desde allí, que por ahora no ha ingresado el pedido de licencia por parte del gobernador Juan Anzur, quien por estas horas sigue en nuestra provincia. Por ahora, sin definiciones. Minuto a minuto, ¿no? Y esto repercute sin dudas en todo el ámbito nacional también que se está esperando. Este armado provincial para finalmente poder presentar el gabinete armado. Bueno, estas dudas, ¿cómo se analiza todo esto de la política local y nacional? ¿Qué te parece, Marce, si lo presentamos a él? Sí. Él es politólogo, es experto y nos va a ayudar a entender, a analizar un poco vos que estás en tu casa también y que querés saber dónde estás parado. Bueno, lo presentamos a Juan Pablo Carrizo, politólogo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Juan Pablo? Hola, ¿qué tal? Lourdes, Marcelo. Buen día para todos ustedes. Bueno, Juan Pablo, te digo un montón de preguntas, pero me gustaría empezar por del viernes a ahora. Todo lo que pasó al final. El gabinete que se termina conformando. ¿Cuál es tu opinión? ¿Está puesto por Cristina? ¿No está puesto por Cristina? ¿Esto debilita o fortalece al presidente? En principio tendríamos que remunerarnos hacia el año 1983 con la devolución de la democracia que desde entonces y siéndonos hacia el año 1994 que se forma la figura del jefe de ministro, del jefe de gabinete, todavía no ha sido ocupada por el tucumano. Entonces, la designación de Juan Manzur como jefe de gabinete a partir de la derrota del Frente de Todos hace que Tucumán se encuentre en primera planta. Es importante recalcar que la carta de Cristina Fernández de Kirchner desata todo esto que trae a colación el entuerpo, le llamemos así, de la provincia de Tucumán que se vea reflejada, que sea de hecho tendencia, una de las redes sociales más importantes que tenemos como lo es Twitter. Entonces, si Cristina Fernández intenta o no hacer un debilitamiento, creo que sí, la respuesta es sí, porque voceros del presidente dicen que fue él quien había propuesto el nombre de Juan Manzur. Pero Cristina Fernández de Kirchner con 1.087 palabras escritas en su carta marca que quien tiene la fortaleza política es ella. De hecho, desde 1983 hasta la fecha, nunca antes un vicepresidente, en este caso una vicepresidenta, había nombrado al candidato a presidente. Bueno, esto habla de lo que se viene viendo en estas últimas horas, de lo que sería la representación, la legitimidad que tiene un presidente antes de haber asumido, contaba con poca legitimidad dentro del universo. Bueno, si querés está legitimado, Juan Pablo, por el voto popular, eso está claro, porque fue Fernández el que ganó en las elecciones, pero igualmente tenemos hoy, me parece, independientemente del resultado, ya lo decíamos antes, si él lograba mantener a los suyos, si no escuchaba o hacía caso omiso a las órdenes de Cristina, igualmente tenemos un presidente hoy debilitado. Así es, Marcelo, tenemos un presidente, pero no es de ahora, sino que ingresa de visitado la legitimidad con sus pares, hablo de sus pares del universo político, dentro del frente de todos. Vemos así como un ministro, de quien depende del presidente, presenta la renuncia, pero no le avisa a su jefe, a su jefe inmediato. Digo, presenta la renuncia por escrito, el presidente se encuentra viajando y se entera por los medios de comunicación. Esto habla de una no legitimidad, incluso ante sus subordinados. Y yo insisto en esto, las elecciones dieron un mensaje a nivel nacional, no se replicó a nivel provincial, pero sí a nivel nacional. Estas estrategias, y que esté todo el foco puesto en la contienda política, ¿es una buena medida el tema de reafirmar un gabinete de nombres que ya estuvieron en el gobierno? Porque pareciera que lo definen ellos, pero no se está escuchando lo que la gente está diciendo, porque creo que no hace mucho la gente no se expresaba de la manera que se expresó en estas elecciones. Es todo un mensaje. Sí, lo que se intenta hacer es volver a traer a escena a actores políticos que, como se dice en este medio, saben de la botonera. Recuerden que al gobierno de Mauricio Macri se le criticó mucho esto de tener grandes gestores, de tener grandes cuadros políticos, pero ninguno sabía manejar la botonera. Bueno, el frente de todos, porque Cristina saca una carta, y si ustedes leyeron la carta, quienes nos están viendo, comienza diciendo que pasadas 48 horas el presidente no la había llamado, por eso es que decide escribir esta carta. Como si el principal problema del país fuera que el presidente no la llama o no se comunica. Como si tuviera la obligación, como si tuviera la obligación de llamarla a ella, claro. Habla de un egocentrismo muy fuerte. Sí, o de rendirle cuentas y todo eso, ¿no? En una palabra, porque me encanta, porque Juan Pablo has hincapié mucho en la carta también, tenías contadas cuántas palabras son. En una palabra o en una frase, ¿cómo podés definir esa carta? Muy difícil en una palabra, pero claramente es marcar la potestad del poder. De hecho, se vinculó mucho el fin de semana que el frente de todos iba a desaparecer, por orden de Cristina. Pero, si nosotros vemos la calidad y la cantidad de apoyo que tuvo el presidente Fernández, habla de que me parece, y quizás sea prematuro el análisis, pero no le salió de todo bien a Cristina querer marcar la cancha, como se dice futbolísticamente. De hecho, uno de sus principales aliados en los movimientos sociales, como el movimiento Evita, salió a parada del presidente Alberto Fernández. Los gremios, la liga de gobernadores, lamentablemente en esta última reunión, en la Rioja, no se utiliza la palabra apoyo. ¿Por qué? Porque al utilizar la palabra apoyo se estaría hablando de un debilitamiento del presidente. Incluso, Juan Pablo, discúlpame, la postura que toma el presidente, para muchos débil, pero igualmente la postura que toma el presidente de no hacer caso inmediatamente a las órdenes de Cristina, la lleva a ella a escribir esta carta, a publicar esta carta. Si no, no lo hubiera hecho, no existía ninguna necesidad. Exactamente. Exactamente. Sí, no, y digo, las palabras dicen mucho, pero por ahí los gestos dicen mucho más. Y Juan Pablo es especialista en esto, claro. Me encantaría que podamos compartir algunas imágenes postales que se viralizaron, que se vieron este fin de semana y las analizamos. ¿Te parece, Juan Pablo? Sí, por favor, con mucho gusto. Bueno, vamos a ver una de las fotos. El abrazo del presidente con el gobernador en la Rioja, el sábado. Y la cabeza en el cuello, casi como... Como un niño, como un hijo. Eso, tal cual. ¿Qué ves vos? ¿Qué ves ahí, Juan Pablo? Déjame que cuente el dudo de su Marcelo, que esto de la comunicación no verbal es una rama de la ciencia de la comunicación y es por la década del siglo XX, de los años 60, en donde el doctor Meriabian pone una numeración que es mundialmente conocida hoy, que es el 58, 33, el 55, 38, 7, que hace mención a que nosotros cuando comunicamos este 55% habla de los gestos, de la postura, de la vestimenta, de la mirada. Un 38% habla de nuestra entonación, de nuestra pronunciación, de nuestro tono y de nuestra voz, de nuestro ritmo o de nuestra frecuencia. Y solo un 7% hace mención a lo que decimos, a las palabras. Nada, mirados. Entonces, bien decía Lourdes, es mucho más importante un gesto, una mirada, que mil palabras. Tal cual. ¿Y qué ves ahí en esa foto, Juan Pablo? Bueno, en esta foto podemos ver, es importante aclarar el contexto que se da de esta foto, en donde, si bien el presidente había hablado personalmente con quien hasta el día de hoy, hasta ahora, nuestro gobernador, Juan Manzur, y en este abrazo vemos, hay diferentes tipos de abrazos, abrazos de la cintura, el abrazo de la espalda, abrazo con contacto visual. Este es el famoso abrazo paternal, bien creo que lo decía Marcelo, porque miren cómo Juan Manzur busca el cuello, busca agarrarlo con su mano izquierda, y es el presidente quien le pone la mano en el corazón, quien de la otra mano lo está agarrando. Seguramente, y sin dudarlo digo esto, Juan Manzur debe haber tenido su mano abierta en su espalda, ejerciendo presión. Bueno, ¿qué es lo que está buscando acá? Está buscando contención, está buscando apoyo, está buscando certeza. Muchas veces escuchamos decir que un abrazo, y más de un familiar nos reinicia. Cuando estamos mal, solemos decir qué ganas o cuánto necesito un abrazo. Y el hecho de que, bueno, ahora fuera de cuadro está la primera dama, pero Alberto Fernández está intentando hacer contacto visual con su esposa, y ella lo mira a Juan Manzur. Juan Manzur tiene los ojos cerrados, y esto habla de esta sensación de querer sentir más allá de lo que es el contacto físico. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos sed, tomamos un vaso con agua, inmediatamente se encuentra nuestra necesidad ya cumplida, porque estamos tomando un vaso con agua, y si es fresca, es mejor. Entonces nuestro cerebro, el hemisferio derecho, que es la parte emocional, lleva a que intentemos sentir aún más, llevar al extremo este sentimiento, por eso es que cerramos los ojos. Mirá vos. Otro ejemplo sería cuando le damos un beso a algún ser querido, que cerramos los ojos, porque nuestro cerebro nos está juzgando esa cuota de realidad que, lamentable o favorablemente, no podemos ocultar, y en este caso sería ir más allá del sentimiento simple de un contacto físico. ¡Guau! ¡Cuántas cosas en una foto! La verdad, ahora me parece que se tienen que cuidar mucho los políticos en lo que dicen, no solo en lo que dicen, sino en cómo lo dicen. Juan Pablo mencionaba recién a la primera dama, que no está en esta foto, pero bueno, que la reconstruías, si se lo ve a Sergio Massa, ¿algún análisis, alguna interpretación que puedas hacer de él? Claro, digo, analizando la foto, pero hay que ver el contexto, decía, recién yo lo escuchaba a Renzo cuando hablaba del café y hacía la paradoja o la parodia de esto de un amante, bueno, a través de un abrazo, de un gesto, podemos saber qué frecuencia o qué grado de intención y interés tiene una persona con la otra, aun cuando sea en un ambiente o en un ámbito público. Por ejemplo, si yo estoy con alguien que no le tengo mucha afinidad, le tengo que sacar una foto, a pesar de estar sorriendo, puedo no acercarme y no rozarlo, dejo que el aire circule entre nosotros, entonces hay una gran distancia y la gente lo percibe. Ahora, si ustedes miran la cara de las personas que están atrás, fuera de cuadro, no se ven a las personas que están bajando del avión, pero todos centran su mirada en ese abrazo. ¿Por qué? Porque este abrazo es mucho, es mucho lo que están diciendo y es muy importante para todo un país, imagínense lo importante que es para esas personas que están ahí presentes. Sí, sobre todo para el gobernador tucumano. ¿No creo que tenemos otra foto? ¿Tenemos otra más? A ver, que nos diga producción, para analizarla. Donde está el gobernador con el resto de los gobernadores. A ver, tenemos una foto más, Juan Pablo, a ver si la podés ver, si nos podés analizar. Ahí está, el gobernador de la provincia, el presidente y el resto de los gobernadores. Ahí lo veo a Capitanich, también me parece. ¿Qué podés decir de esta foto? Bueno, miren, nosotros occidentales tenemos muy arraigada la cultura cristiana y siempre sostenemos, en mi caso que soy creyente, que quien está sentado a la derecha es la primera persona en importancia luego de, en este caso, Dios Padre. Bueno, acá el mandamás que está sentado al centro es el presidente Alberto Fernández y noten la diferencia de Juan Manzur respecto del resto de los presentes. Es el único que está con camisa y no tiene suéter, no tiene saco, está con una camisa cuadro. Habla de una persona que está 100% predispuesta a trabajar, 100% predispuesta a asumir su cargo. Entonces, más allá de las especulaciones, no tengo duda de que en ese momento las intenciones de Juan Manzur eran mostrar que estoy acá como humano derecho, que estoy acá como tu jefe de gabinete y no así como un gobernador más. O sea, a partir de hoy soy quien me designa mi jefe directo, que vendría a ser el presidente Alberto Fernández. Mirá, justamente eso te iba a preguntar recién viendo la foto, porque me llamaba la atención que esté detrás el presidente y toda la gente que se veía. Siendo que era una reunión un poco más informal en un lugar, en teoría, un poco de relax si se puede. Y bueno, yo te quería preguntar a vos qué pensabas, si es porque decían, bueno, somos institucionales, estamos trabajando, ¿por qué se ponían el saco en ese contexto? Pero bueno, ya adelantaste un poco ahí. Claro, simplemente por el hecho de guardar las formas, porque ellos consideran, digo, nuestro cerebro inmediatamente lleva a pequeñas cuestiones. Quien ocupa la silla más importante, más alta, es el jefe. Entonces ellos saben que son jefes en su territorio, en su provincia, y tienen que guardar la forma. Pero era una reunión mal entendida, una reunión, no sé si informal, pero era una reunión de buscar un compromiso, esto que decía vos, Lourdes, para saber el rumbo del país. Estamos haciendo bien, estamos haciendo mal, pero la idea era de ir a una reunión de trabajo. El único que cumplió con esta característica fue Juan Manzú. ¿Y los políticos tienen en cuenta todo este análisis que estás haciendo vos? ¿O realmente es casual? ¿Fue con la camisa porque se bajó del avión así? Porque me acuerdo cuando el PRO empezaba a tomar fuerza a nivel nacional, ellos lo tenían como muy claro, salían casi uniformados, sin la corbata. Yo creo que algunos, Juan Pablo, deben tener asesores y otros no, depende de cada político. Sí, muchos políticos hoy en día se van dando cuenta de la importancia de la comunicación, de las redes sociales, de qué decir, y lo importante es cómo decirlo, y cada imagen, bien lo decían ustedes, muestra y demuestra mucho. Hay una frase que utilizamos que es que hay que mostrar, demostrar y convencer, y eso muchas veces no se vive. Entonces, los políticos sí se van couchando, de hecho Tucumán tiene una gran falencia a la hora de la comunicación de nuestros políticos, pero porque todavía no estamos convertidos, nosotros los ciudadanos a pie, en darnos cuenta cuando realmente hace falta o no el saber comunicar. A los políticos le está faltando un poquito esto, sobre todo acá en nuestra provincia, pero se va viendo el cambio en cada uno de ellos. Se lo pudo ver, de hecho, en las últimas elecciones, en los spots publicitarios de cada uno. Bien, qué interesante todo, ¿no? ¿Cuántos datos y detalles para tener en cuenta? Y eso de los spots tengan en cuenta para la campaña ahora, porque la verdad que hemos visto paupérrimos, se podría definir, calificar muchas propagandas. Juan Pablo, gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Un abrazo. Gracias. Bueno, imagínate con Juan Pablo, ¿eh? ¿Te imaginas? Tenernos ahí al lado de amigos, fijándose todo el tiempo. No pueden hacer nada, no pueden moverse, nada. ¿Cómo vas vestido? Te analizas todo, absolutamente todo, pero es así, ¿no? Es como hacer terapia, te dirías, claro. Sí, tal cual. Bueno, reiteramos entonces que el vice, volviendo al clima político que se está viviendo en nuestra provincia, el vicegobernador ya se encuentra en la legislatura, está junto al bloque, ¿sí? Que responde a él, analizando, por supuesto, esta situación, pero la intención del vicegobernador sigue siendo la misma, la de continuar en nuestra provincia y en caso de que se retire Manzur, asumir como gobernador. Asumir. 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 Asumir.